Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a esta hora con Enlace Noticias. Les cuento que el aguacero de las últimas horas ya generó algunas consecuencias debido también que estas lluvias llegó con una fuerte brisa que se entechó algunos negocios aquí ubicados en la calle 52 con 25 esquina donde varias de estas tejas salieron volando y cayeron en algunos cables de energía por lo cual tiene sin luz a gran parte de este sector de la avenida 52 así como los negocios a los alrededores del parque de la vida en estos momentos se encuentran sin energía eléctrica pues debido a que esas tejas cayeron sobre algunos cables como ya les decía de energía y hoy se encuentran pues sin este servicio eléctrico algunas tejas aún se encuentran sobre la vía ya a esta hora también se encuentra la electrificadora de Santander a ver que se puede hacer para arreglar este impasse que se presenta aquí en este sector de Barranca Bermeja debido pues a estas fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas sobre el puerto petrolero al parecer también otras emergencias han estado presentando aquí en Barranca Bermeja debido a esta lluvia que se presentó en la ciudad que como ya les decía vino con fuertes vientos y ha provocado pues algunas emergencias en la ciudad pues los comerciantes aseguran que esperan que el fluido eléctrico llegue muy pronto ya que ellos se benefician en su parte económica pues por sus negocios pues están a la espera de que se resuelva cuanto antes esta situación por eso es lo que se presenta a esta hora aquí en este sector de Barranca Bermeja sigan ustedes con más información desde el estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!